Algunos de los puestos de trabajo de las áreas de la empresa de aplicaciones informáticas de Granma de SOF ahora permanecen desocupados. Se trata que ante las exigencias impuestas por el SARS-CoV-2, más del 85% de los trabajadores laboran a distancia. Constituye una herramienta eficaz para garantizar la continuidad de todos nuestros servicios. Esto ha sido, o sea, la experiencia nuestra es muy positiva, tanto para nosotros como para los trabajadores. Trabajamos en cuatro proyectos de alcance nacional y dos proyectos de exportación, que sin utilizar estas modalidades nos habría sido muy difícil. La ingeniera Diomis Hernández Sarmiento es parte de un equipo que desde el teletrabajo asegura uno de los proyectos de exportación de la empresa. Estar en medio de la COVID y el distanciamiento, la distancia que hay de aquí hacia mi trabajo, no me podía dirigir tan temprano, ni tampoco podría salir de mi trabajo para acá después de la una, porque ya la una todos debemos de estar en la casa. Y ellos necesitaban las ocho horas de trabajo de nosotros, ¿no? Se nos presenta alguna duda de cosas que tenemos que hacer, de tareas que ellos nos han dado el día anterior para hacer, porque lo que nos dan son tareas diarias. Las oportunidades de estas formas de trabajo se reafirman. Si no hubiera sido posible por el teletrabajo, no hubiéramos podido desarrollar este proyecto, que es un proyecto muy enorme, sistema de control energético del país entero, donde hay muchos factores, entre ellos está la ONURE, la Unión Eléctrica, la UNEI, el Ministerio de Economía y Planificación. Entre las fortalezas para aplicar esta novedosa forma está que las administraciones aseguran conectividad, equipamiento y celulares corporativos. De las circunstancias difíciles emanan grandes soluciones. Valdría la pena que ya se estudie la factibilidad de esta modalidad para aplicarla cuando pase la pandemia. Teresa Armesto, en directo.